Hola a todos. Qué bueno, qué bueno que siguen con nosotros este día más. Gracias, gracias por acompañarnos. Hoy quiero hablarle de la política dominicana que está, a mi parecer, en un callejón sin salida. En la República Dominicana, todos sabemos que en los gobiernos pasados se robó a las claras y mucho. Lo hicieron con desparpajo, sin cuidar formas y procedimientos y con frecuencia sin cuidarse ellos mismos. Estaban tan convencidos de que no les iba a pasar nada. ¿Seguirían siendo gobierno? La misma fiesta, la misma música. El PLD estaba ahí, según su parecer, para quedarse. Pero no se quedó. No podía quedarse. La gente se cansó de ellos. Ahora, toda esa gente tiene un problema. Y es un problema grande. No se trata de que la Procuraduría los persiga como, en efecto, está haciendo. El Ministerio Público tiene todas las pruebas que ellos mismos dejaron por donde quiera que pasaron. Y por lo tanto, los abogados de la mayoría de los acusados de corrupción no saben qué hacer. Sus clientes son indefendibles. La evidencia documentada contra ellos es abrumadora. Es verdad que algunos expedientes son complejos, pero la evidencia, el rastro, los documentos están ahí. Y de eso se trata. Ese Ministerio Público se enfrenta a una avalancha de casos de mal contados. Y sin incluir los últimos, llegaba a 500. Esa cantidad de casos genera una demanda de servicios extraordinaria y sin precedentes en la historia dominicana. Ahora, si los que han sido sometidos y los otros que esperan serlo no tienen posibilidades de evadir las pruebas en su contra, que esperamos que vayan a hacer quedarse de brazos cruzados, no es una opción. Y lo saben los políticos dominicanos. Y lo sabe el Ministerio Público. Esas personas no tienen vocación de corderos, ni se sienten actores de la película El Silencio de los Inocentes. Cuando todas las puertas están cerradas y no hay acceso a las llaves, unos se confían a la providencia y otros a la violencia. De ahí que se derivan dos conclusiones importantes. Uno, una parte de esas personas, una vez que haya superado el primer trauma, empezarán a buscar recursos. Porque ayer eran pobres, hoy se ven ricos, pero están presos. Entonces, de ahí la tesis de que empezarán a buscar recursos, vías de escapes al margen de la legalidad ante la cual han sido sometidos. Todos, en el segundo caso, todos los presos y los amenazados harán lo humanamente posible para deshacerse de Luis Abinader. Y si no pudieran asegurarse de que nunca jamás, bajo ningún concepto, Luis, un gobernante desabrido, vuelva a ser presidente de la República. Todo adversario que resulte arrinconado en un callejón sin salida, si no sucumbe a su desgracia, como a todas luces muestran las fotos recientes, El ex presidente Danilo Medina está obligado a luchar con todas las armas, emplear todos los recursos, se defenderá con todas las armas de que pueda echar mano. Por eso es tan importante no cometer errores que le faciliten a este grupo hacerse de ese armamento. Los perremeístas tienen que colar bien claro su café, porque lo que están mostrando en algunos sectores ya es que siguen los pasos del PLD y si no encarrilan su marcha, terminarán también con la mesa al caco. Los dominicanos estamos conscientes de que hay que aplicar la ley a todos, pero aplicarla de verdad, aplicar la ley como se debe aplicar la ley, en un caso donde el robo, la corrupción de hombres desalmados que destruyeron nuestro país. Tenemos que comenzar a trabajar para que esta gente caiga presa, pero también para que se le quite todo el dinero que le robaron al Estado, todo el dinero que le robaron al pueblo, para que se le aplique la ley como debe ser, sin paños tibios, que es lo que estamos viendo ahora. No a cuentagotas, como se está viendo en los últimos días. No es decir que el ex procurador Jean Alain está preso, que fulano está preso. No, 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 no. Que se aplique la ley en base a las documentaciones que se tienen y que se llegue a las últimas consecuencias. Caiga quien caiga. Pero, en un país como el nuestro, todavía existen vacas sagradas. Leónel Fernández es una vaca sagrada. Hipólito Mejía es una vaca sagrada. Danilo Medina es una vaca sagrada. Miembros de los gabinetes de estos expresidentes son vacas sagradas. Esas mismas vacas sagradas que guillotinaron a figuras presidenciables, como el caso de Andrés Bautista, para sacarlo de casilla en su propio partido. Entonces, tenemos nosotros la responsabilidad hoy de exigirle a la justicia que se aplique la ley como debe ser. Que se aplique la ley y que todo aquel que haya cometido un hierro en contra de la nación sea sometido a la justicia y se le aplique todo el peso de la ley. Si realmente Luisa Binader quiere hacer un trabajo, como dijo en campaña, tiene la oportunidad de dar la libertad a la justicia para que ésta se ejecute sin pasar paños tibios ni convertirse en mantequilla en pan caliente. Aunque eso es pedir demasiado, creo yo, porque Luisa Binader le faltan los atributos que se necesitan para meter preso amigos que de una u otra forma a él también lo favorecieron cuando ellos eran jefe. Gracias, gracias por acompañarnos. Dios con todos. Hasta nuestro próximo encuentro, amigos, aquí en TVNC TV. No se olviden de darle a la campanita todo para que reciban este tipo de mensaje. Un abrazo. Hasta entonces. Cada día nos adentramos en la noticia para compartir contigo un enfoque real de lo que acontece en el mundo. Es un diálogo entre nosotros para juntos analizar la información que se va produciendo. En TVNC TV nos preocupamos porque tú recibas la noticia clara y precisa. Nuestro personal, repartido por todo el mundo, trabaja segundo a segundo con un concepto claro que nos permite situarnos en el nivel de credibilidad que nos encontramos. Contigo hemos trabajado al compás del tiempo, llevando comentarios, espectáculos, política, primicias, informaciones contrastadas y sólidas para que no te cuenten. Hoy podemos decirte con sobrada razón, gracias por formar parte de nuestra familia. Somos un equipo trabajando para ti día y noche. Ahora puedes formularnos tus preguntas e inquietudes al correo electrónico NewYorkHoyArrobaGmail.com Analizaremos y responderemos tus inquietudes. Nueva vez, gracias por ser parte de nosotros. Riega la voz y comparte con tus amigos. Es que somos una sola familia. Gracias por ver el video.